El programa está terminado y es un programa que para ser el primero y con toda la faena y con lo difícil que parecía, debemos sentirnos orgullosos de él, pero tiene ciertas carencias. Primera y principal. Repite muchas veces el mismo código. Este código es exactamente igual a este, es exactamente igual a este, solo cambian números. Segunda. Es un código que está adaptado a la normativa fiscal del año 2021. Si en el año 2022 cambia, habría que retocar el código. No se puede parametrizar desde fuera. Un tercer problema menos importante es que no incluye otras condiciones que son importantes para calcular el porcentaje de retención, que son el porcentaje de minusvalía que tiene el trabajador y su contrato. Aquí estamos dando por hecho que es un contrato fijo por jornada completa, pero podría ser temporal o por jornada incompleta y los porcentajes en ese caso o los parámetros podrían variar. Evidentemente, introducir esto no tendría mayor problema. Seríamos capaces de elaborar un pseudocódigo con ifs. Seríamos capaces de resolverlo. Repetiríamos mucho código. Pero es francamente mejorable. Antes de ponernos a mejorarlo, vamos a ver los puntos que nos faltan, que son las iteraciones para evitar que el programa se repita y no me tenga que repetir yo. Que sea capaz el programa con solo montar este if una vez, hacerlo tres veces. Y las estructuras de datos complejos, que nos van a permitir asociar unos datos con otros. Es decir, que la situación 1 tenga estos tres umbrales. 0, 1 mayor de 1, 0, 15.947, 17.100. Que la situación 2, y que eso en lugar de estar escrito en código, sea una estructura de datos la que lo soporte. Es decir, nos quedan las iteraciones y las estructuras complejas de datos. Pues vamos a verlo, pero vamos a hacerlo utilizando un cuarto programa y luego corregiremos este. ¡Gracias!